Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos otra vez a un video mas de Poncho RESTRONELO de Notilix con las noticias mas nuevas del mundo del anime señores y hoy les traemos esta noticia de que se revela un nuevo personaje para la pelicula de Boruto señores, si el hijo de Naruto y pues gracias al guestbook de la celebracion de los 15 años de Naruto se revelo un nuevo y misterioso personaje el famoso oficial guestbook Shinden Funoshou que ha sido entregado a los asistentes de la exhibicion de arte de Naruto contiene informacion bastante interesante, esta vez se revela que entre sus paginas hay un diseño de un personaje que no habiamos visto con anterioridad para la nueva pelicula de la franquicia, este nuevo personaje lleva por nombre Mitsuki y de acuerdo a la pequeña biografia en este libro es un chico rodeado de misterio y enigma, tiene cabello blanco y su nombre literalmente significa luna bella señores, y pues no es luna bella la que piensan señores solamente que este personaje, no les voy a darle spoilers pero es, no puedo decir mucho pero es muy parecido a un personaje que sale en la pelicula de Last of the Movie para todos aquellos que no la han visto pero si ya la vieron pues se darán cuenta que es muy muy parecido a ese personaje y pues quien será este personaje, tendremos que esperar el próximo 7 de agosto para averiguarlo en el estreno de Boruto Naruto de Movie señores, entonces espero que les haya gustado esta noticia, recuerden que siempre vamos a traerles noticias de videojuegos anime, películas y todo lo relacionado a cosas del mundo del friki pero bueno, espero que les haya gustado, dejen su like, dejen su comentario, dejen su suscripción y los veo en el siguiente noticias de videojuegos bye bye ¡Suscríbete al canal!